aquí tenemos la la bestiada hidratándose muy bien en estas épocas de calores es muy importante la hidratación de nuestros animalitos ya que por las altas temperaturas también ellos sufren y hay que tener mucho cuidado con ellos sobre todo disponerles de su agua limpia agua fresca para que ellos se hidraten muy bien saludos